no creo que sea necesario para él no aquí no bueno estamos arrancando la no transmisión en vivo pero sí en diferido de la primera carrera la sec que octava temporada octava temporada parece que si aquí con este amigo como va como vale si no había nadie en la pista así que lo digo es no hay problema ellos nos pagaron para correr para poder correr si como sea el otro día estaban baratos pasajes nos vinimos para acá y además tenemos una carpa ya claro y además tenemos la esta es la primera entiendo de la primera que para que se dice 73 directamente creo que sí así que sí así que estaba estar muy bueno y promete esta autosón hermosa además bueno 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 los tanques aquello el quilombo la branda muy bien la verdad y nos fuimos se metió uno por la derecha no me pegué no me pegué no me pegué no cuidado cuidado a la izquierda y oh mira pero se me cruzaron uy ojo ahí ojo ahí a la derecha ojo ahí la derecha sí porque no puedo se fue soltando pero no pero me tiran a la mierda por la crema yo lo vi como imantado ahí pero si estaba yo no estaba dándome para la izquierda ¿quién fue eric? no sé no sé no sé parece no sé alguien que ha dado vuelta y eric parece no yo no puedo correr así ya acompañale esto sería todo para mí no voy a retirar sino ok no aquí también hay quilombo no esta cosa no puedo ni ver bueno voy a la única opción voy a correr si puedo correr de afuera eso con la cámara de afuera alguien se metió por mi derecha y empecé a frenar y quedó la cagada yo frené frené lo más abierto que podía frenar y igual se imantaron me pegaron en realidad más que imantaron bueno ¿qué he puesto? ¿quedado compañero? vamos a conocer abajo en la edilla vamos a la edición Φs touro vean ¿que si no hay gente puede taperar la escalera? utan w poder a Juan Aurora ¿Quién se fue? Ustedes lo se Se lo cabe pasar por alguna razón Que bueno Lo tengo encima en la protesta Una pierna atrás Una pierna atrás Una pierna atrás, ¿cuál es tu línea? Uy! Paco está muy grande No sé lo oír ¿Laguetis? Sí Tequila Esa es Estaba Estaba Sí Estaba Fija Estaba 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 Fija Estaba Estaba Manejando afuera, no sé cómo, desde el capó, porque de adentro no puedo ver, se rompió todo el... Sí, todo el parabrisas. Sí, el parabrisas, sí. Uy, alguien se salió aquí. Gema, 900, tararara. Se ha salido de las talas, parece, de hecho. ¿Cómo será que el auto se le salió solo el capó? Se voló. Ahora, con el viento. Bueno, pero no se le va a recalentar. Exacto. Bueno, la verdad es que no tiene daños, entonces el carro va intacto. Exactamente. No más que se veo y no. Pero bueno. Los oficiadores después van a... Van a hacerme la decisión ahí. Uhhh, me trompeé. Uhhh, compañero. No puede ser, me trompeé en última curva. Una chicana. Chicana, escalesa. Sí. Otro. Un par tin. Ahí se trompeó Emma otra vez ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Gracias! Me ignoraría el DJ, aunque no comete el error Sí ¿Sigue de quinto o sexto? No sé cuánto tiempo paso, digo de quinto Ah, bien compañero Yo ya voy noveno Excelente No puedo hacer mucho más con el auto Sin poder jugar como juego yo, que es de adentro, estoy corriendo de otra vista Los puntos de referencia los he tenido que empezar a calcular acá Claro, de diferente Y el estado último no está tan mal Sí No, aquí tengo Ariel DJ a punto 6 y yo tengo 2 segundos de prevención ¡Gracias! Unos pies atrás He's two legs behind you. One leg behind. Still there. Two legs behind. You've got one on your tail. We'd better defend that position. Half legs behind. Half legs behind you. Uff. No hemos estado muy comentada la carrera porque hemos estado por momentos difíciles de tensión, sí. Hemos estado... Concentrados, a ver si no nos matamos. Más concentrados que la chucha. La chucha, sí. Ha sido una carrera difícil. Difícil, sí. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me fui! ¡Me fui! ¿Se recuperó, Jofiro? Sí, pero ¿qué pasó, Ari? Ya, octavo. No sé de qué voy a llamar. Sexta otra vez. Ah, yo también. Tenía a Fabián encima. No sé de qué voy. No sé de qué voy a llamar. No sé de qué voy a llamar. de que va, de séptimo compañero? sexto, creo que ahí me quede porque Emma lo tengo 9, 8, 10 segundos tengo 3 de penelación y Emma tiene creo que termine de sexto, también esto de que no la amparre aquí, la última chicana terminamos y ya está y ya está y ya está